hola holita hola me voy a hacer la batalla de la semana con el schnarch o narschhorst o como se diga en alemán que nunca lo he tenido muy claro tengo que consultar con los germanos parlantes yo siempre digo jesnau y schnarcher me acuerdo del general schwarckhoff digo schnarcher entonces voy a hacer esta con el schnarcher que le quedan cuatro horas de vida es decir es un barco premium de esos que te prestan para probarlos o si te lo quieres comprar no la respuesta es no señores de world warship no me lo voy a comprar y luego lo voy a hacer con el lyon que siempre tengo también una pequeña disputa conmigo mismo de cuando sale hay dos acorazados que son el inglés lyon y el francés lyon uno es el francés evidentemente es la ciudad lyon y el inglés evidentemente es un león es el lion pero yo digo lyon a los dos porque se me va la pinza y aquí voy con el schnarcher que tiene cañones todo guays que disparan 20 segundos los cañones secundarios en cambio no son como los del jesnau que los tengo chetaos y luego tiene los torpedicos y bueno es parecido al jesnau mejores cañones de larga distancia principales y peores secundarias vamos es así un poco la cosa hay un naga también hay un sinop hay un eleno fiji un arp bioco y un escane ver para esta misión veremos a ver me está saltando por ahí otro programa vamos para allá si oís ruidos es que me está saltando el telegram o algo que está mi señora diciéndome cosas estamos buscando casas estamos buscando casas estamos locos estamos muy locos ya a ver dónde está ahí vale aquí está el escane aquí está el sinop me voy a tirar un poco para acá un poco para acá tengo la ap la ap es buena para esta misión ah por aquí venían no venían por aquí los hipoglucidos venían por aquí amigos voy a ser buenas suertes a todo el mundo mira hay otro el el bieco bien y el agato también y ahora aquí está el lugar de tu juego que toma hola hola soy tu cañonación soy tu cañonación no me ha salido el chiste absurdo he sido de atrás nada no le he hecho ni ciudadela ni pinchas en mi niger se deberían cambiar incendiarias verdad ahí va el wyoming sin el reverendo baja que tontería hay para que otro pedo a ver si con las secundarias ya está ya mochao y el el waa de fruto un puturro de foa también va a mocha y aquí vamos aquí con hola está tan fuerte estáis parándome también le he incendiado cago en tu puta madre no me acordaba de los torpedos siempre me he comido torpedos en esta misión me los como siempre a las minas y armas soy gilipollas no sé soy retarde bueno estoy a mochu ahí viene el iron nuke y torpedos más tontos me he comido por dios en santa en serio soy idiota pero vení tonto hay van a tirar ahí torpedos el iron duke pero de todas maneras pues acaso vamos a incendiarle ahí yo creo que el iron duke ya con esos torpedos que se come de mi compañero del escane la puto revienta no no espérate espérate quédate que arrebatario ahí está ahí está el iron duke a punto de palmerla palmerla ya toma vamos a ver a ver por donde están no se que ha dicho este señor alemán pero yo estoy totalmente de acuerdo con su opinión especializa que ostias me he comido los torpedos más tontamente por dios que rabia me da siempre la misma macho que parezco bobo parezco bobo también se me la he hecho mil veces y siempre me los como frena 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 ahí viene el emilio martín nos borne ahí le voy a reventar le voy a reventar gira 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 a ver está súper lejos los torpedos no van a llegar pero si siguen arrimándose pues sí entonces la idea es al emilio martín aquí le voy a tirar esto y ahí hay un emeraldo un emeraldo también el heraldo de emeraldo no le hemos dado al emilio emilio no le he dado que mal y me voy a comer una hostia en breves porque me estoy yendo todo todo yo la guía donde más calienta el sol a ver si ahora vamos al martini martini mira aquí está el emeraldo ahora si el martini me da una hostia pero muy importante con incendio incluido pero ahora viene el emeraldo que me va a tirar unos torpedicos o algo aquí me van a freír aquí me quieren freír ellos falla la falla la falla la por tu madre falla la que está diciendo alarma de fuego en alemán falla la falla la esta bien y ahora aquí frenemos ahora sí ahora sí está más listo ahora sí he estado listo con los torpedos ahora sí amigos no digas que no aquí al emeral le fundimos y aquí también esquivamos más torpedos ahora viene un puto misuri el puto misuri este sí que madre mía puta repara manolete quien me está dando quien me está dando por el costalete ahí el nicolás el nicolás que me está dando madre mía que rabia les tengo a los destructores hay un poco de incendio nunca había mal un poco de incendio aquí y unos torpedos que te va a comer a ver el snark horse tiene buen blindaje debería debería ser suficiente para que el misuri no se lo fuga a ver ahí y ahora es cuando cuando hay que hacer esto mira el misuri que viene que viene que viene hay disparo torpedos bien y yo voy a disparar más ay que me choca mi aliado ah bueno no pasa nada no hemos muerto ninguno no hemos muerto ninguno prepara preparación ahí está el puto mira el snclair ay el snclair los snclair escoceses que eran en realidad una familia normanda los snclair esos fliparon de la vida que decían lo de los masones y los templarios tengo que hacer yo un programa en radio sobre eso tengo pendiente desde hace bastante tiempo diréis a que viene esto a nada yo es que soy así de flipado a ver si le damos aquí a la mochabora que este hombre ay ay siempre me quitan la presa que rabiada ay madre que viene el el foenix aquí el foenix el caballero zondeado y me dispara a mi que todavía no le disparo yo oye oye tío comete los torpedos del scan el scan no lo está haciendo bien a ver si te llevas aquí una calzadica amigo el telegram sonando si no me daba incapacitación voy a reparar porque tengo el barco un poco la heavy no quiero molir quiero hacer la misión sin molir la muerte no es buena ahí va ahí te lo llevas calzado yo estoy en fuego otra vez me cago la pena negra y vamos a por lexington está matando aquí todo el mundo a hostias bastante lamentable bien 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 toma toma mal tenía que disparo más adelante ¿verdad? tengo torpedos y los voy a disparar ¿por qué? porque son míos y son gratis repara que nos fugimos repara que nos fugimos Manuel bueno los torpedos los he tirado a lo tonto es más el nagato que está ahí se los puede comer ahí va que choca con el completón ay madre mía bueno si no le da vale mía los que te han dado amigo nagato ¿para qué te vende te están metiendo en la boca del lobo a ver si damos el campelton ay bien y el nagato lo termina de reventar vamos a ver está ahí el nicolás que me quería fundir ay madre mía vamos a ver que te han matado que te han gochado vamos a ver si quieren chocar conmigo el bot ¿quieren chocar conmigo? pues choca que soy un acorazado melón me queda solo una reparación está el éxito en allí no voy a empezar a dispararle ¿dónde está? ya la he perdido de vista no me jodan ¿eh? ¿eh? ¿dónde estás? mira, mira, mira mira, mira, mira a ver si ardes ahí cabrón una barbacoa un achorruscamiento aquí achorruscamiento fino aquí del elemento este yo voy a sacar el avión ¿por qué? ¿para qué sacas el avión? para tener más cadencia de disparo toma incendiate cabronazo muérete ya de una puñetera vez gira, gira, gira gira, gira gira, gira pero no pero no gira pero no gira pero no gira pero no o sea, creo que voy a ir por el centro de la isla y no va a ser esa mi intención me cago en la pena negra ya puta mierda amigos lo que he hecho ahí espera, la secundaria suya esto voy a me fríe toquete los cojones maripine ahí, ahí, ahí es el éxito es que le voy a tirar torpedos lo sabéis, ¿no? que le voy a tirar torpedos a ver Snarkors Snarkors sigue moviéndote ahí como un campeón a ver dónde está este éxito ahí, le hemos perdido de vista hemos perdido el Fiji no es una gran pérdida me gusta el borde del mapa ahí los torpedos lo va a comer sí o sí, yo creo no creo que le dé tiempo a variar el rumbo a este cabrón, ¿no? mírale ahí está ahí está sin éxito ay Dios esto me fría en la secundaria del éxito ya tendría beboles ahí lo tiro ahí lo tiro malamente los torpedos van a ir al orto de la Bernarda por ahí no va a ningún lado el éxito o sea, el éxito ahí se queda mira, un torpedos y le he dado un torpedos y le he dado y le voy a rematar aquí aunque se ha metido ahí en la boca del lobo las torpas están desembarcando guay creo que vamos a hacer la misión y queda aquí vale, este ya está no sé si se ha hundido no se ha hundido ¿dónde está? ¿dónde está? se te que tibia revental se ha metido en la puta boca del lobo el tipo bueno, creo que vamos la misión la vamos a hacer bien, guay me mola o sea ¿habrá desaparecido de la partida? ¿dónde estás cabronazo? mírale mírale ¿dónde está? pero ya hijo puta ¿dónde está? mírale ¿dónde se ha metido? ¿ha escapado? no, no ¿cómo vas a escapar? ¿cómo vas a escapar si estás ahí en la puta mente? ¡la tomamos! ¡pájale ya! bien 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 masacre aquí que te creo bien ha habido un poltergeist ahora en mi casa no lo habéis visto pero se ha movido una cosa que estaba a dos metros de mí sola a ver estoy moviendo la mesa a ver a mí de un poltergeist amigos bueno, bueno, bueno os ha salido bien la misión yo estaba un poco con la mosca detrás de la oreja ¡eh! a ver, a ver narcos mira, no me han dejado ver la os no me lo han dejado ver ¿por qué no me lo han dejado ver? cabrones pues bueno, pues sí ya lo hemos hecho muy bien igual que contenedor me saco a sacar el normal tampoco me voy a flipar aquí en el de recursos a ver si consigo más carbón ¿qué me hace falta? pigi, 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 pigi no me han dejado ver los resultados muy mal no sé qué pasa a veces se le va la puta hoy a esto ahí está carbón aquí y 500 de paliza muy bien muy guay y mira me le quedan 4 horas 28 y no ya no lo jugaremos nunca más nunca más pero le voy a le voy a subir aquí al capitano al capitano el aguila por ejemplo porque este me va a pasar a la reserva o algo cuando el barco se venda y así pues nada muy guay pues bueno es el Snarkhors es con Yesenow con las baterías que disparan a 20 segundos en vez de a 26 que es el Yesenow a 20 segundos un poco más de alcance la secundaria en cambio como si caigan a más gordos tenemos alcance aunque hace más pupita en fin pues eso es todo vamos a ver si me hago la misma con el lion que no con el lion que siempre se me va la pista aunque bueno que no con el lion